PubliNews con el apoyo de Ama y varios lectores impresionó a los ciudadanos entregándoles el ejemplar de este miércoles en compañía de perros. Los lectores mostraron su agrado y simpatía al ser recibidos por el mejor amigo del hombre. En las redes sociales felicitaron a PubliNews por la dinámica innovadora. Esta iniciativa junto con la edición especial sobre perros publicada también este día tuvo el objetivo de incentivar en las personas la armonía, respeto y cuidado hacia los animales.